Hola, bienvenidos a este novio de guerra. Esta vez esta guerra estuvo bastante divertida, entretenida. Nos tocó enfrentarnos a DSVG, Dudley Savashin Stick, la alianza donde ya saben que está Suida y Muneash. En esta ocasión, como muchos ya saben, me está tocando ir Full Quake y más con este nodo XL. Ya que obstinación pues ya no está. Muchos están usando XL o Bastion, ¿no? Bien, para empezar me tocó hacer el camino 6. Ya saben donde están las furias y luego donde tienes que... Bueno, donde carga más rápido el primer especial defensor y te roba el poder, ¿no? Aquí, este primer nodo es este Sasquatch. Este Sasquatch es 6 estrellas R3. Casi me tocó por la defensa 6 estrellas R3. Y bueno, le di sin potenciarme porque pues es de los primeros nodos, no tienen tanta vida. Aunque eso sí, este nodo, a pesar de que no tienen tanta vida, tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Como ya lo mencioné en muchos videos anteriores, es de que carga furias. Y furias pasivas. Entonces, si tú no le sabes jugar bien este nodo con Quake o no te manejas bien este Ultra Instinto, ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo alcanzara a bloquear? Seguramente con estas furias me bajaría media vida, tal vez un poco más, un poco menos. O tal vez me mataría, incluso este, con un golpe en bloqueo. Así que este nodo se puede decir que es difícil por... Por ese tipo de presión que llegas a tener al ver tantas furias. Digo, si ya estás acostumbrado a ver tantas furias y sabes que nunca te va a tocar, pues te lo tomas tranquilito, relax, un cafecito. Pero pues, si no, tienes que estar muy, pero muy, pero muy atento. De hecho, yo recomiendo que siempre estén atentos. Y más cuando estés a Squash. ¿Por qué? Porque hay veces que sí lo vas a aturdir y hay veces que entran en su modo de furia del Tanarak. Y pues, ahí no lo vas a poder aturdir. Pero una vez sabiendo esto, termina sencillo. Igual es sencillo vencerlo con Quake porque nunca se va a regenerar. También es sencillo aquí vencerlo con la antorcha, pero si le das con la antorcha, pues prácticamente sería sin especiales de preferencia. En el segundo nodo está un misterio, igual 6 estrellas R3, no está duplicado. Pero aquí, ¿por qué ponen a misterio? Porque ya saben que su primer especial es menos fácil de esquivar, pero es molesto porque no le puedes andar pegando. Ya que te refleja el daño. Y ese es el problema, ¿no? Además de que en este nodo cargas rápido el primer especial y el segundo especial se trae una eternidad cargándolo. Lo cargaría solamente el que te robara el poder y tú tuvieras el segundo especial. Así que por eso aquí lo más seguro es mandar una Quake. No pasa nada, misterio es mucho más fácil. De hecho este nodo es mucho más fácil que el anterior a mi punto de vista. Y pues, igual súper sencillo. Si se dan cuenta, ni siquiera voy potenciado. Y con esto prácticamente terminaba mi primera parte, ¿no? Me tocaban estos dos nodos, este camino. No me tocó ningún subjefe, ningún subjefe central. Si, entré un poco tarde, nada más ya tenía las cinco energías. Entré, quemé energía y luego me esperé un rato. Aquí estábamos bien. Lo seguimos esperando. Esquivamos todos sus golpes. De hecho, misterio es muy fácil de Quakear. Son cinco golpes normales. Su golpe fuerte es un golpe fuerte. Entonces no hay tanto problema. Y pues, listo, listo, listo. Y ahí me tocó hacer la segunda parte. En la segunda parte me tocó, me mandaron a hacer camino siete. Esta vez no fue camino cinco. Me dieron un camino más relax a mi punto de vista. Esta es Tamole donde tiene rencor. O sea, si tenemos una ventaja, va a cargar poder. Y también poder a la distancia. Si estamos alejados del, va a cargar poder. Aquí el primer tip que les voy a dar es de que si le dan con Quake a este tipo de nodos, de poder a la distancia, lo principal es irse rápido a la esquina. Yo aquí empiezo, tienes que empezar Quakeando. Yo quise hacer Parry. Bueno, pues tenía que hacer Parry. ¿Por qué tenía que hacer Parry? Para evitar el nodo de rencor. Pero si se dieron cuenta, cuando él me acomete, me da chance de hacer dos golpes fuertes o dos ganchos consecutivos para llegar a la esquina. Una vez en la esquina, si va a ser jugar a full Parry. Y si tiene flexibilidad, pues podemos llegar a meter una destreza. Si metemos la destreza cuando tenemos conmoción, el rencor nunca se va a activar. Entonces nada más es estar aguantando parte de la pelea aquí. Lo esperamos. Y cazar el punto, claro. Cazar el punto. Ahora sí hacemos destreza. Y como se pueden ver, ya nos activó rencor. Y como va a seguir teniendo conmoción cada vez que él sale, deja el poder a la distancia. Se anula. Anulamos rencor. Anulamos poder a la distancia. Y ya no nos va a bajar vida. O sea, si nos bajó aquí un 11% de vida, pues a lo mejor si seguíamos bloqueado nos bajaba el 20. Pero ahorita ya no nos va a bajar nada de vida. O sea, literal, anulaste completamente este nodo. Y más con Quake. Y termina siendo una pelea relativamente sencilla, ¿no? Llamémoslo así, relativamente sencilla. Bien, esperamos, terminamos, se acabó. Todo tranquilo, todo correcto, todo perfecto. Y solo queda irnos al siguiente nodo. De transferencia cinética y aspecto de la evolución. Ya saben, transferencia cinética mientras te pegue en el bloque el carga poder. Y aspecto de evolución, mientras más cargue poder, va a cargar más poder. Y aumenta su ataque, aumenta su resistencia, aumenta todo. Y bien, aquí está un Nick Fury 6 estrellas R3. Si se dieron cuenta al inicio me potencie, pero no me potencie para enfrentar a estos personajes, sino para terminar todo mi camino. Me potencie más por el último subjefe que me tocaba. Igual la energía me alcanzaba porque ya habían llegado unos compañeros hasta allá. Entonces me iba a quedar con los 5 puntitos de energía que yo tenía. Terminaba todo mi camino, terminaba subjefe, terminaba todo. Y bien, este Nick Fury salió, cooperó bastante bien, cooperó bastante bien. A pesar de que tenía full flexibilidad y estaba yo un poco presionado. Pero cooperó bastante bien, o sea, creo que no me pegó. No, no me pegó. Porque a veces cuando te pega con el golpe débil, la verdad, son 2 segundos de hemorragia. Pero son los 2 segundos más, no sé cómo decirlos, de una pelea. Son 2 segundos muy tensos porque no sabes cuándo te va a bajar. Y sí, o sea, con que te llegue a pegar 1 o 2 veces este Nick Fury te baja bastante, bastante vida. Lo he comprobado. He sobrevivido. Pero sí, te baja mucha vida. Aunque también en su primera vida es muy fácil de quakear, o sea, es como cualquier otro personaje. A menos que te mete el golpe fuerte y tienes que tener un buen timing para sacarlo. Y su segunda vida ya es un poco más difícil porque es inmune al aturdimiento. Pero pues obviamente es más difícil, pero no es imposible. Si estás acostumbrado a quakear con los inmunes al aturdimiento, la verdad, este Nick Fury va a ser un panquecito para ti. Así como se ve conmigo que... Que se ve que... Lo hago muy bien, ¿no? Claro, igual este estaba... De hecho, hasta que me acuerdo estas peleablas hice cuando íbamos más o menos parejos en guerra. Íbamos como... De 5 a 5 bajas los dos. O sea, iba muy pareja la guerra. En bajas. La verdad, los de SBG juegan muy bien, así lo tengo que decir, juegan bastante bien. Y aquí, les digo, iba pareja la guerra. La verdad, yo nada más entré a terminar ya cuando vi el marcador. Y terminé mi camino, vi que íbamos con ese marcador. Pero ¿por qué entré así? Sencillo. Para evitar presiones. Aunque bueno, a mí no me presioné tanto, pero si... Si tú eres de las personas que se ponen nerviosas y van perdiendo, mejor nunca veas el marcador y solamente dedícate a terminar tu guerra, ¿no? Ok. También me tocó darle este Doom. De poder a distancia. Lo que yo recomiendo aquí es ir lo más rápido posible a tu esquina. Porque Doom no es como la mole. La mole siempre... Bueno, por los golpes que suelta es... Es más acostumbrado. Bueno, siempre está más cerca de ti. Pero no, Doom... No está tan cerca de ti. Entonces, Vidal ya se imprita en la esquina. Y una vez en la esquina empezar a quakear. ¿Por qué? Para que así no cargue su poder. O sea, como vieron, nada más cargó media barra de poder. Y con eso... Fue suficiente. Y esa es la estrategia para pasar este nodo. Si usan a quake. Vidal es irte lo más rápido posible a la esquina. Igual tiene transferencia cinética y tiene poder a la distancia. Pero pues, como ahorita no hay nodo de obstinación. Sale facilito este camino con quake. O este nodo, por así decirlo. En obstinación eso se complicaba más. Porque tendrías que usar el heavy only. O hacerle parry. Y cuando le hacías parry, cargaba poder. Entonces se complicaba un poco más el asunto. Terminamos venciendo a Doom. Y ahora sí vamos por el único personaje. Porque yo me pensaba potenciar. Es este super jefe. Este hechicero supremo, 6 estrellas R3. Nada más me puse un potenciador de barra de poder. Y un potenciador de más daño de místico. Y le vi con Magic. Y además me puse la perucha de Magneto. ¿Cómo funciona esto? Le hacemos parada, 5 golpes. Le hacemos otra vez parry. 5 golpes, segundo especial. Y tenemos controlada la pelea. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, este nodo. Básicamente es de que tiene más acopio de poder. Por efectos de acopio de poder. Vaya que forma de decirlo. Y también tiene aspecto de evolución. Entonces mientras cargue una barra de poder. O mientras más cargue barras de poder. Lo que hace es de que da golpes más fuertes. Te cuesta más trabajo bajar la vida. Y tiene un acopio mucho más rápido. Así es como funciona el nodo de aspecto de evolución. Y por eso. A Hechicera Suprema siempre se le da con Magic. De preferencia con un pote de barra de poder. Si no tienes pote de barra. Con un Imbulne. Por si te llega a meter tercer especial. Y así una vez tú cargas tu segundo especial. Y empiezas a controlar la pelea. Claro con el Imbulne. Les digo si sale. Pero es un poco más tardado. ¿Por qué? Porque como ya cargó tres barras de poder. Todavía este. ¿Cómo decirlo? Pues le vas a bajar menos vida. Porque tiene más resistencia. O sea el ataque. Llamémoslo así. Pero igual nada más. Se llegará a la segunda barra de poder con Magic. Y controlas esta pelea. Y como pueden ver. Salió facilito. O sea si me estaba bajando bastante vida. Lo bueno es que tengo mi Magic duplicada. Si no. Me hubiera dejado como por el 30% de vida. Esta. Esta hechicera suprema. Y con esto terminamos la guerra. La verdad la ganamos. La ganamos. Quedamos como. 13. 13 a 6. Ganamos por 7 bajas. Y bueno chicos. Este fue el video de la guerra. Espero que os haya gustado. Y si les gustó. Pueden darle like. Y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Pero es no me nada. 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 ¡Gracias!